Música Claro de luna El ventanillo calca el recuadro luminoso de su puerta en la tiniebla de un empatado A la vera del tapiar la luna se estreja en las aguas del dormil donde abrevan las lindas Sobre la puerta Esa rueda que tan deforme tú me pintas la recorro yo menos de un crédito Ni que tú hubieras botales en el agua Para esos viajes me suspendo del rabo de un amigo Buenas amistades tienes Niña Si quieres que beba antes tú mojarás el bruto Ya lo he mojado Que yo lo veo Te daré tu gusto Me beberé tus secretos Por hoy no los tengo Los de mañana Procedo Hasta la vuelta niña Empanada de chicharrones y blanco de rueda Cafelito y anisete Un cocimiento de savia va mejor para el plato No, no, comadre El cafelito no me lo niegue Comadre Que la ocasión llegue Usted es terner para currar cordobanos A usted corresponde Al ministerio Comadre Se olvida que mis pasos Van a llenar No, en la mañana ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Otro tras diez para llegar a la defunta! Caen entre las manos de Martín, cae una velilla y una rosa de papel se enciende como una rosa de huevo. ¡Arden las ropas! ¡Arden la tabú! ¡Curepe, abrazada, encabada, grita franática! ¡Ahhh! ¡Todas las mujerutas retroceden hasta los brazos! ¡Ahhh! ¡Toda la franja tiene un reflejo del sexo! ¡Enferencia! 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 ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.